Esta semana vamos a ver algunas de las reacciones que la gente está teniendo ante las instalaciones de supuestas antenas 5G en México. Y en cuanto activen las antenas van a empezar a caer las personas que tienen enfermedades crónicas, terminales, van a ser los primeros y luego nosotros. Como un chavo se las ingenió para poder comprar pizza el día de las madres, incluso bajo las reglas de cuarentena. Y también cuál ha sido el reto viral más reciente en TikTok. Estas tendencias y más videos virales en este tren del mame que va con dirección a Estación Viral. Yo soy Charly P, te invito a que te quedes en este video. Una semana más en la que nos intentamos mantener positivos en medio de toda esta situación. Espero que te estés acostumbrando ya a esta nueva modalidad de vida porque esto no se va a acabar cuando dijeron que se iba a acabar. Y me preocupa porque ya la gente como que está perdiendo la noción de las cosas. Ya se quieren desinfectar, bueno, hasta los ojos. Pero bueno, no todos están perdiendo la razón. Para algunas personas es una época de sacar lo más creativo de uno mismo. Como buen mexicano, encontrar la forma de darle la vuelta al problema y ver soluciones donde otros ven obstáculos. Por ejemplo, este chavo que ahora que pasó lo del Día de las Madres, pues dijo, yo le quiero regalar una pizza a mi mamita. Sin embargo, la pizzería de su casa, así como varias a lo largo del país, pues están trabajando a puertas cerradas. Y muchas solamente están entregando si puedes ir desde tu auto. Ellos no tenían auto, así que dijeron, bueno, no importa, vamos a nuestra bici. Y ahí por donde te entregan la comida y haces los pedidos en el carro, pues que nos la den. Pero los de la pizzería les dijeron que no. Imagínense qué tantas ganas tenían de pizza, que al final se les encendió un foco y dijeron, pues, ¿cuál es el carro que tenemos disponible? Pues con este mero me voy a ir a pedir mi pizza. ¡Dale, güey! En otra parte de México, en Mérida, para ser exactos, las cosas no están tan tranquilas. Y esta semana se viralizó un video en el cual salen, pues, el grupo de vecinas que nunca faltan en la colonia. Que, irónicamente, en este caso se llama la colonia La Inalámbrica. Suena como a nombre de banda. Que te ruegue quien te quiera. La Inalámbrica. Pero bueno, que se organizaron para, muy amablemente, ir a pedir la suspensión de actividades en la instalación de una antena que seguramente era de 5G para poderle lavar el cerebro a las personas y que se pudieran morir y sacarle el líquido de las rodillas. ¿Cuál es el miedo que ustedes como vecinos tienen por la presencia de esta antena aquí? Pues por los rayos láser, no sé qué cosa, y los rayos que, que, pues, dan las reacciones, las radiaciones, los rayos y todo eso. Corremos peligros todos. A ver, no me digas que no te recuerdan a alguien. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. A mí me da risa como muchas personas no saben ni cómo funciona el módem de su casa. Ah, pero nada más empezó a decir que las antenas 5G provocan no sé qué tanta cosa y ya la gente se está poniendo al puro pedo. Y bueno, esto nos da pie a la inauguración de una bonita sección en Estación Viral llamada... Creencia de gente pendeja. Pues resulta que hace unos días un chavo en España publicó un video en donde le enseñaba a las personas un supuesto truco para poder cambiar el nombre de usuario de otra persona en Instagram desde tu perfil. Es decir, sin que tú tuvieras acceso a su cuenta. Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente le das a editar perfil. Aquí el primero que te aparece es nombre. Lo borras. Bien, lo recargamos. Importante. Le das a editar otra vez. Tienes que poner lo que quieres que aparezca de nombre, ¿vale? Así rápido. Y pues lo que la gente no sabía es que en realidad este chavo los estaba trolleando. Ahí van varias personas a seguir paso por paso las instrucciones que dio este güey. Hubo de todo, ¿eh? Desde las tóxicas que querían cambiarle el nombre al novio, haciéndole saber a todas que tenía novia. Y viceversa, novios queriendo cambiar el nombre de sus novias, haciéndole saber a todos los perros que ella ya estaba comprometida. Y bueno, todo tipo de nombres. Lo que estas personas seguramente no sabían es que cuando tú haces dos cambios de tu nombre de usuario en Instagram, ya no lo puedes hacer más hasta después de 14 días. Así que pues muchas personas se quedaron en sus perfiles de Instagram con nombres como estos. Varias personas decidieron mejor suspender sus cuentas hasta que pase este tiempo y puedan volver a regresar a sus nombres originales. Bueno, seguramente muchas personas se pusieron súper locas en este tema de Instagram porque no querían que la vida de sus parejas fuera una historia similar a la de Lindsay Lohan. No es precisamente nuevo, pero en los recientes días se estuvo comentando un artículo de una revista en donde Lindsay Lohan confesaba cuáles habían sido los 150 hombres con los que ella ya había estado de forma íntima. Aquí lo interesante es que no solamente dio el número, dio nombres. Y la mayoría de ellos son personas súper conocidas. Personas con las que seguramente tú has fantaseado. Obviamente esto abrió así un buen de temas de conversación en internet porque pues algunas personas decían que no, que tu cuerpo es sagrado, que como tantas personas. Algunos decían, no, pues este, no está malo, ¿sí? Y otras personas decían así como de no, pero ¿cómo se te ocurre? Pero pues como ella misma diría en la película de Chicas Pesadas. El límite no existe. Así que bueno, ya hemos hablado varias veces de cómo no vale la pena meterse en la vida de otras personas. Aquí yo creo que pues es diferente porque ella es una figura pública y porque, o sea, voluntariamente decidió hacer este artículo. Por ahí también se ha hablado de que varias de las personas que están en esta lista ya lo desmintieron. Pero bueno, como quiera que sea, esto no fue impedimento para que de esta candente y curiosa situación salieran bastantes memes. Y bueno, no quisiera tener que abordar este tema porque soy de la idea de pues cuidar mucho a las personas a las que uno sigue en redes sociales. Y de pronto nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que reflejan y representan muchas de estas, pues, ideas que nos hicieron alejarnos un poco de la televisión. Gente que de alguna forma se hace popular, aunque en realidad lo que ellos son o lo que transmiten, híjole, no debería tener tanta exposición. Y sí, estoy hablando de esta chica, que me prometí ni siquiera decir el nombre, pero yo estoy seguro que varios la conocen, por un tema bastante delicado. Y es que, aunque tampoco es un tema nuevo, es algo que ya ocurrió hace un año. Hace unos días, una chica que fue víctima de una situación bastante delicada subió un TikTok, un Story Time, en donde denunciaba la forma en la que con un video hecho por ella en su canal de YouTube la vida se le había vuelto bastante complicada y había sufrido de bullying y de varias cosas bastante feas y todo porque ella se refirió a esta chica de TikTok de formas bastante despectivas. Bueno, pues esto empezó en 2018 porque tuve pedos con unas niñas y nos peleamos y, bueno, aquí está como el screenshot. Se hizo como súper viral la pelea y, bueno, de lo viral que se hizo este pedo me hablaron de Venga la Alegría, ya sé qué pena, para entrevistarme y, pues, ahí está el screenshot otra vez para que vean que no estoy mintiendo. Y ya, después de eso, pues, la niña con la que me peleé le mandó un mensaje a Justop justo para que hiciera como un video de lo que pasó y así. Y, pues, como a la gente le gustó el chisme, evidentemente hizo el video. Aquí estoy yo otra vez. De hecho, en esa parte del video dice que soy gorda y mamás así. Y, pues, bueno, procedió a decirme que soy como de moral distraída. Entonces, bueno, no quiero dedicar demasiado de mi tiempo a este tipo de personas, pero lo menciono con dos motivos. Número uno, para que entiendan por qué estuvieron hablando tanto de ella en redes sociales. Y número dos, como para poder reforzar este mensaje de que neta, 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 por favor, a las personas a las que vayan a regalarle su follow, toda la interacción y el tiempo que le dedicamos a redes sociales, sean personas que, pues, de alguna forma también comuniquen o hagan cosas con las que nosotros nos sentimos identificados. A ella la criticaron mucho porque se ha estado manejando con esta bandera del feminismo, compartiendo sus fotos y mensajes en las marchas, cuando en realidad ya van varios videos en los que ella se expresa de forma bastante despectiva y prejuiciosa hacia otras mujeres. E incluso metiéndose en temas súper delicados, como por ejemplo en el caso de esta chica que supuestamente fue víctima de abuso. Y que si sí es cierto o no es cierto, ¿a ella qué? ¿Quién le da el derecho de tomar una posición en algo que ni siquiera le incumbe? En fin, seamos muy responsables con a quién seguimos, por favor. Y es que ustedes ya saben que el mexicano es aguerrido. Salimos al quite cuando hay que luchar o a defender a alguien. Si no me creen, ahí tenemos también a las abejas mexicanas que están más que listas para recibir a la avispa asesina de la que platicábamos hace unos videos en Estación Viral. Mientras no nos diga nada, nuestros tranquilos pueden, nos buscan, nos encuentran. Esta es nuestra pinta, aquí inicia nuestro territorio y aquí vamos a estar por siempre. Le damos en su madre. El miedo lo hacemos a un lado para poder defender al barrio. Tú ya no puedes andar libremente por donde quiera. Nos han correteado. El significado de nuestra ropa es blanco, significa paz, negro significa la muerte. Si nos dan la madre, nos damos, ¿no? Pero yo creo que el tema principal de los memes en la última semana fue esta lucha entre Mis Planes y el 2020. Seguramente lo viste por todos lados porque además salieron versiones de todo tipo. Pero básicamente la gente agarró este meme para poder desahogar la frustración de cómo nuestros planes de 2020 se vieron arruinados por todos los acontecimientos actuales. Ejemplos como este, Mis Planes 2020. O este otro, Mis Planes 2020. Y así varios, algunos bastante buenos. Una de las cosas que me llama mucho la atención de TikTok es que si bien comenzó como una red en donde pues habían puros chavitos, gente súper guapa, así como de 3 millones de likes. La cuarentena pues nos obligó a convivir a todos. Y entonces sí, sigues viendo a chavitos, pero pues también ya ves a papás, a mamás, a treintones, cuarentones, veintones. Y la verdad es que yo siento que eso ha hecho como que la cosa se vuelva más interesante porque ves todo tipo de humor. Como este que en verdad se ganó mi corazón. Obviamente necesitó ayuda de sus nietos o de sus hijos, no lo sé. Pero este abuelito recreó una de las escenas más representativas de Monsters Inc. de la forma más épica posible. Traeme más puertas, Char, vengo inspirado. Este grandulón es mi héroe. ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alerta, policía! ¡Alerta, policía! ¡Alerta, policía! ¡George Sanderson! Por favor, permanezca en casa. ¡Aah! ¡Y quítalo! ¡Qítalo! ¡Cúbranse todos! Atrás. Cuidado. Despejado, la situación es 990, descontaminado Así que me río en la cara de todas las personas que dijeron en algún momento Que si tenías más de 25 años ya no podías utilizar esta aplicación Ahí tienes por ejemplo este otro chavo que pidió la ayuda de sus abuelos Para poder hacer el reto de los tacones que en la última semana fue el más viral En verdad salieron versiones de todo tipo Y la verdad es que ahora que viene el día del padre Ya me quiero imaginar todos los tiktoks que vamos a ver Porque aunque no lo crean hasta los papás ya le están entrando a la onda de tiktok Yo soy Charlie P y te agradezco que hayas visto una vez más esta bonita sección de Estación Viral No se te olvide que ya esta semana voy a anunciar al ganador de la Samsung Q80R El televisor que anuncié desde la semana pasada Nada me daría más gusto que alguien de los que ve cada semana desde hace un mes Ya un mes en el canal se llevara este televisor Y como pues ahora no hubo perreito Voy a mandar a los videos de la semana con este flow Adiós, adiós Ay que guapa doña Lucha Le quedó muy bonito su peinado Le esponjó como algodón de Chapultepec ¡Perejila! ¿Qué pasa? Esto va para tiktok amigo Hola amigos ¿Ustedes son pareja? Ah no permíteme Ahora si ¿Son pareja?